reforma la salud oposición asegura advertencia ministro de petro por lo menos cuatro funcionarios del gobierno se encuentran en el salón elíptico lugar en que se realiza el debate en medio del debate de la reforma la salud que se reanudó en la plenaria a la cámara luego de dos semanas sin avances ha sido notoria la presencia de buena parte del gabinete del gobierno del presidente gustavo petro en el salón elíptico están presentes los ministros de salud guillermo alfonso jaramillo del interior luis fernando velasco la ministra de trabajo florina ramírez y el ministro de la stick mauricio liscano este último pasó por varias curules a hablar con los representantes lo que fue interpretado por la oposición como una clara intención de influir en la votación de los artículos en discusión yo quiero denunciar el comportamiento de los ministros en esta plenaria de la cámara de representantes que tiene que estar haciendo el ministro de las tec curul por curul en medio del debate a la salud cuestionó el representante ronca david del centro democrático seguidamente el congresista de la oposición pidió que es se respete la independencia de este congreso y advirtió que si mauricio liscano continuó esa conducta lo denuncio cabe mencionar que el partido de la u se reunió con los ministros presentes en el salón elíptico luego de ser convocados por el gobierno para tratar de mejorar el ambiente para que lo que resta de la reforma a la salud en su segundo debate pueda ser aprobado con estos votos a lo largo del debate también se han cuestionado al ejecutivo por no presentar hasta la fecha el concepto fiscal del ministerio de hacienda por lo que es incierto cuánto le considera este proyecto al país